Por eso nos vamos a hablar con el Intendente de Victoria ahora, el Intendente Domingo Maioco, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Intendente? Soy Cristian Bello, aquí en Canal 9 Litoral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Y un saludo a todos los paranaenses en este nuevo aniversario. Qué bueno, muchas gracias, Intendente. Ustedes, de alguna manera, en esta etapa de la cuarentena, y al conocerse los casos de Paraná, que han sido tantos, han primereado en esta decisión de cuidarse puertas adentro, cuando no han tenido casos de coronavirus. Sí, hasta hoy, por suerte no. El último caso que estaba en observación en el día de hoy ha sido descartado. Y en cuanto a los ingresos de la ciudad, nosotros ya hace un tiempo, es decir, tiene varias bocas de entrada la ciudad de Victoria. Y hemos puesto tres controles, las 24 horas, con colaboración también con la policía, nuestro personal municipal y la policía, que nos acompaña. De esa manera, tratamos de que la gente ingrese, pero que tenga un motivo o el permiso correspondiente. ¿Y es cierto que hacen transbordo de mercadería en el ingreso? No, eso fue un ensayo que hicimos el día lunes. No habíamos hecho ningún decreto, era fundamentalmente apuntábamos a aquella mercadería que llega de Buenos Aires. Probamos el lunes, pero vimos que teníamos más inconveniente que soluciones. De manera que ahora lo que le pedimos a todos, Victoria se abastece quizás en un 90% del consumo que tiene Victoria de alimenticios, provienen de otras localidades. Por lo tanto, y son los mismos, siempre los mismos proveedores, ya los conocemos. Y lo que hemos hablado con todas las empresas, que en el caso que los conductores llegan, nosotros hacemos control de temperatura, le pedimos que, salvo una necesidad extrema, no se bajen de la cabina del camión y que sea el comerciante quien retire la mercadería. Y de esa manera minimizamos el contacto o seguimos con el único remedio que tenemos que es la distancia y el aislamiento que debemos tener. Y cuénteme, Intendente, ¿cómo es el tema de que hacen sonar una sirena a las 10 de la noche para que la gente trate de estar lo menos posible en la calle? No, esto es porque hubo un cambio de horarios. Nosotros, a raíz de que se están suscitando más casos en la provincia, nosotros redujimos los horarios en lo que tiene que ver con el comercio, cierra a las 20 horas, los bares a las 10 de la noche, y entonces se hizo como una señal de prevención, de comunicación a la gente. La medida empezó a regir a partir del martes y por eso se hizo eso, pero no es que se esté persiguiendo a la gente, Cristian. ¿Les avisan o les advierten la idea de que vayan a sus casas? Sí, porque de esta manera facilitamos el control tanto de, como decía recién, de impresión y de la policía que tanto colabora y al llevar tantos días, el personal, tanto nuestro como el de ellos, se siente sobrecargado en la tarea porque al hacer control en las 24 horas, y bueno, van muchos días y bueno, tratamos de que ellos trabajen de la manera más cómoda posible. Todos los paisajes de todas las ciudades de la provincia han cambiado con esto de la pandemia, pero imagino que en Victoria se debe notar de manera especial, sobre todo alrededor del casino que está cerrado hace 90 días, con tanta dependencia también laboral de ese lugar, ¿no? Me imagino, para la gente en general debe ser un cambio rotundo. Sin duda, porque veníamos de una muy buena temporada estival en todo lo que tiene que ver con el turismo y el sector gastronómico y hoy está en cero todo lo que es hotelería y gastronomía, indudablemente que nos ha cambiado el paisaje a la ciudad y actualmente es tan importante para la economía de Victoria. Y para la municipalidad, imagino que también, ¿no? A la hora de recaudar, son grandes contribuyentes de los que hablamos. Sí, lógico. Obviamente, es un sector muy importante a la hora de las contribuciones que evidentemente hoy no se generan tasas en esos rubros. ¿Y le ha afectado en algo? ¿Puede más o menos arreglársela con el tema del pago de los sueldos, los servicios? No, sí, indudablemente que afecta, Cristian. Nosotros nos limitamos a las cuestiones básicas del cumplimiento de mantener la ciudad y cumplir con las obligaciones de los empleados municipales y tratar de dar un servicio de la mejor manera posible, pero indudablemente que obras nuevas son impensadas y, bueno, quedaron frenadas un montón de iniciativas que habíamos planteado este año. ¿Y los servicios de la municipalidad cómo están funcionando? ¿El municipio, la administración municipal está funcionando de manera normal? Sí, funciona de manera normal con las restricciones de las personas mayores o las que tienen, lo que le pasa a todos los municipios, digamos, las personas que tienen algún tipo de afección que no concurren a sus tareas habituales. Claro, el personal de riesgo. Bien, Intendente, le agradecemos mucho la gentileza, ojalá que el panorama siga siendo así en cuanto a que no tengan casos de coronavirus y que esto pase rápido para que Victoria pueda recibir a la gente que la elige todos los años y todo el tiempo, entre ellos nosotros. Así que, muchas gracias por su más vida. Sin duda, al contrario, Cristian, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder salir al aire.